Suscríbete. Videos nuevos, diferentes, cada semana. Andrews Blog. ¿Cómo estamos amigos? En esta ocasión les traigo algo diferente amigos. Pues como pueden observar, grabé esto en el cielo. Pues me levanté muy temprano porque ya iba para mi trabajo. Y pues cuando salí de mi casa vi esto en el cielo que iba cayendo. Pues no sé qué será, vean ese resplandor hermoso. Más hacia abajo se le ve otra pequeñito. Pues se va moviendo lentamente. Ahora son las 5 de la mañana aquí en Florida. Y pues se ve bien chido en el cielo. Pues no sé qué será. Saquen sus conclusiones ustedes. Y pues vean qué será. Se ve bien hermoso. Pues es algo que quería compartir con ustedes. De esto que vi. Hoy en la mañana. Va como para dirección a la playa. Está bien chido. Lleva otro resplandor. Más abajito como ustedes pueden observar. Pues quise compartir esto con ustedes. Espero les haya gustado. Si les gustó. Dejen sus comentarios. Y pues está bien chido amigos. Está bien chido. Se ve hermoso en el cielo. No sé qué será. Si es un meteorito. Lo que anda. O no sé. Espero les haya gustado amigos. こう estamos arrastcreamiamos. Por favor. No sé si es.